Los habitantes de la parroquia 23 de enero, con apoyo de la Casa Freddy Parra, rescatan Iglesia San Francisco de Asís. Mira, esta es una iniciativa que tuvimos nosotros por medio de la Fundación Freddy Parra. Es una fundación que funciona en los espacios de la Casa de Encuentro Bolivariana con el mismo nombre, Freddy Parra. Bueno, la iniciativa de hoy, en este caso, es el rescate de la Iglesia San Francisco de Asís, que está ubicada aquí en el sector de La Cañada. Los amigos de nuestra comunidad, pues, es un remozamiento de nuestra capilla y de verdad que se les agradece ese gesto de colaboración para con nosotros, porque como es bien sabido por nuestra comunidad, esta capilla ha sido construida por la misma comunidad. Los recursos, fíjate, los seguimos por medio del doctor Alexis Parra, que él es director del Hospital El Llanito y, bueno, tiene un acercamiento también con nosotros, porque es hermano de Freddy, el compañero a quien le hicimos la misa recientemente el 11 de enero, día martes. Y eso nace también de ese día que le hicimos la misa, de que, bueno, estuvimos viendo alrededor de nosotros y nos dimos cuenta, bueno, que habían unos detalles que le hacían falta a la Iglesia y quisimos tener ese gesto. Primero, porque forma parte también de lo que a uno le toca hacer, pues, es el trabajo social. Si lográramos hacer esos trabajos mancomunados, oye, se beneficia mucho nuestra comunidad y también uno se conoce como personas que vivimos en un mismo sector y que muchas veces no sabemos quiénes somos. Y estos trabajos ayudan al acercamiento de todos los que, pues, vivimos en esta, en este caso, en esta populosa parroquia. Me encuentro muy feliz en el día de hoy por esta colaboración que está prestando para la capilla San Francisco de Asís, puesto que yo también soy servidora de la capilla. Esta es la manera en que los habitantes de las parroquias caraqueñas dan su apoyo para el progreso de su comunidad.